Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Manuel01 y esta vez estamos haciendo un Speed Pain Random, bueno, mi vida es random, pues nada, espero que lo disfruten, perdón si no estoy subiendo videos últimamente, pero pues estoy enfermo y pues me estoy muriendo, y pues nada, bueno pues adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.